Hola, muy buenas tardes. Por cuarto año consecutivo vamos a comenzar el sorteo de la campaña navideña de Consume en tu Pueblo. Han sido 45 comercios los que han participado, hay 45 cajitas y vamos a ir echándolas. Aquí demuestro que la caja está vacía y ahora vamos a ir vaciando y vamos a sacar 10 cheques regalos de 120 euros para los afortunados. Han sido un total de 15.000 tarjetas las que se han repartido por el pueblo, o sea que un año más se demuestra que el pueblo está consumiendo en el comercio local, algo que es muy de agradecer. Y nada, vamos a comenzar vaciando las cajas, me van a ayudar un par de compañeros. Aquí se abrigamos el nombre. Aquí se abrigamos el nombre. Hay un par de compañeros. Aquí se abrigamos el ritmo. Entonces, quedamos bien. illa 2 Teacher ¡Vamos! 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 Estas son sobrande, ¿eh? Estas son sobrande... y estas también... No, no, no. Bueno, mi compañero André va a coger ahora 10 tarjetitas, una a una, y verificamos que estén selladas y que el importe sea superior a 10 euros. Paqui Montiano Sánchez, el 30 del 12, un importe correcto de 17,90 de bodas M&B. Encarna González Miceas, una compra el 5 de enero del 2024, de 30 euros, de La Guardilla. Teresa García, un importe de 10 euros, el 3 del 1, Marta Sánchez. Vicente Marcos, el 29 del 12, una compra de 57,95, BCV Sport. Sanchez Quijada, una compra de 45 euros, papelería Paqui. María del Amor, Gallardo Rodríguez, una compra de 20 euros, Marta Sánchez. Antonia Aragón, una compra de 50 euros, el 18 del 12, hermano García Cabrales. Verónica Mateo Jiménez, una compra de 10,95, el 3 del 1, papelería Paqui. Cristina Orellana Orellana Legupín, el 5 del 1, una compra de 23,95, BCV Sport. Marta Sánchez, un importe de 10 euros, el 20 del 12, peluquería y estética, Maricarmen Moreno. Y estos serían los 10 premiados. Como hemos comprobado que el importe está bien, la fecha de compra también y que están todos sellados por los comercios, pues serían todos correctos. Muchísimas gracias y nada, hasta el próximo año.